1.200 millones de personas en el mundo viven en pobreza extrema. Eso quiere decir que casi 20% de la población humana vive con menos de 1 dólar y 25 centavos al día. En las últimas décadas, varios gobiernos y organizaciones de la sociedad civil han incentivado a los pobres a que fortalezcan sus capacidades financieras a través de capacitaciones presenciales para enseñarles la importancia de proyectar un presupuesto y ahorrar en instituciones financieras formales. Sin embargo, estas iniciativas implican un alto costo para el gobierno y para quienes reciben las capacitaciones, lo que impide que se puedan llevar a mayor escala. La solución de Fundación Capital es una aplicación sobre educación financiera para tabletas digitales. La aplicación de Colombia Lista es la primera de su tipo en el mundo. Fue desarrollada para llevar educación financiera a los hogares de millones de mujeres de bajos recursos en zonas rurales, de modo que puedan aprender sobre presupuesto y ahorro por medio de una tableta digital que comparten en su comunidad. Las usuarias nuevas comienzan el proceso de capacitación con un video introductorio que explica los objetivos educativos de la aplicación y les permite comenzar a interactuar con los contenidos aprovechando la pantalla táctil de la tableta. Dado que la mayoría de usuarias nunca ha usado una tableta digital, este video rompe una barrera tecnológica y permite que las usuarias adquieran familiaridad con este tipo de dispositivos. Una vez visto el video, se registran en el sistema, toman una foto de perfil y llenan una encuesta de línea de base. Las usuarias registradas pueden ingresar a la aplicación cuando lo deseen, solo con su número de identificación. Una vez reconocidas por el sistema, las usuarias proceden al menú principal, donde pueden escoger entre tres opciones de capacitación, el ABC del ahorro, la calculadora del ahorro y un simulador de cajero automático. El ABC del ahorro provee educación financiera por medio de reglas de oro, juegos interactivos y ejercicios cortos. La información es presentada con herramientas auditivas, visuales y táctiles que motivan a las usuarias a continuar el proceso de capacitación. Las usuarias pueden ver videos animados y testimoniales que las estimulan a ahorrar para lograr sus sueños y mejorar el manejo de las finanzas del hogar. Esto las inspira para conseguir un mejor futuro para ellas y sus familias. La calculadora del ahorro permite a las usuarias poner en práctica lo aprendido en el ABC y visualizar su plan de ahorro. Después de ingresar el precio de un artículo que quieren comprar y la cantidad de tiempo que están dispuestas a ahorrar, las usuarias pueden ver cuánto dinero deben ahorrar al mes para alcanzar sus metas. Pueden repetir el procedimiento para calcular un préstamo. La calculadora les permite saber cuál sería el valor aproximado de la cuota que tendrían que pagar y así tener mejor información para decidir si tienen la capacidad para pagarla en el tiempo deseado. Con el simulador de cajero automático, las usuarias pueden entender mejor la funcionalidad de un cajero automático real y vencer el miedo que le tienen por falta de conocimiento. Aprenden a hacer retiros y consultas de saldo y pueden practicar todas las veces que quieran para ir ganando confianza en usar este servicio financiero. El simulador es de particular importancia en Colombia, donde más de 2 millones de mujeres reciben transferencias de dinero del gobierno en cuentas de ahorro a su nombre. Para retirar sus fondos, estas mujeres tienen una cantidad limitada de transacciones gratis al mes. Sin embargo, como muchas de ellas no saben usar un cajero automático, acaban perdiendo dinero por acumulación de transacciones fallidas o son víctimas de robos y fraude. Al terminar todos los módulos de educación financiera, las usuarias llenan una encuesta de salida, después de la cual pueden repetir los módulos de capacitación a su gusto. En el año 2012, la Fundación Capital probó la aplicación en 10 municipios rurales de Colombia, usando su metodología de educación financiera liberada. En menos de tres meses, se llevó educación financiera a más de 1.200 personas. Se capacitaron no solo las mujeres receptoras de transferencias del gobierno, también sus familias. Ellos dicen que la tableta es como tener la profesora en las manos. La aplicación ofrece la oportunidad de que las personas puedan repetir los contenidos que no tengan claro, y así educarse a su propio ritmo, a la hora que mejor les convenga y sin tener gastos de desplazamiento altos. Colombia Lista es una iniciativa diseñada para aumentar las capacidades financieras de personas de bajos ingresos, con el fin de que reconozcan en el ahorro el primer paso para salir de la pobreza. Gracias. 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 Gracias.